Mi coto, no da nada con mi coto, yo no tenía tu mujer, así que dejo mi amor, cuando tengo el pantalón, y me pasas con el grado. ¡Gracias! En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por encontrar a personas solidarias como son los miembros del programa SONAR, la Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y a nuestro querido alcalde municipal Nelson Urias Roque, que de manera solidaria han hecho suplir una de las necesidades de los habitantes de nuestro querido Cantón San Felipe, con el servicio del agua potable. Señoras y señores que conforman la mesa de honor, autoridades civiles y militares, público presente, buenos días. Para mí es un honor estar celebrando este día la inauguración de un gran proyecto en el Cantón San Felipe, proyecto que quedará grabado en la mente y en el corazón de cada uno de los habitantes de esta comunidad. Hasta hoy me parece un sueño, que gracias a Dios es una realidad. Al señor alcalde municipal del José Nelson Urias Roque, a las instituciones como lo son el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Unión Europea, que hicieron posible que el agua potable llegue a cada uno de los hogares de este cantón. En nombre de este pueblo, señores, quiero darles la bienvenida y decirles que este no sea el primero y último proyecto que nos traen a nuestra comunidad. Esperamos muchos más, muchos más, ya que a través de estos proyectos se logra el desarrollo de los pueblos. No me queda más que decirles gracias y que Dios les bendiga. Nelson, buenos días. Un proyecto más. ¿Qué nos puede decir, don Nelson? Bueno, en primer lugar, darles las gracias a ustedes por estar aquí con la página de internet dándole cobertura. También un cordial saludo para todos los del municipio de acá de Pasaquina y principalmente acá lo que es San Felipe. Quiero decirles que nos sentimos muy contentos hoy esta mañana porque vamos a la inauguración de un proyecto más. Estamos realizando hoy este día que ya finalizó, pero vamos a iniciar esta inauguración ahora este día para ir dándole seguimiento a todas las inauguraciones más que tenemos pendientes alrededor de todo lo que es el municipio. Son bastantes. Hemos hecho bastantes obras y por eso nos sentimos nosotros contentos. Y este día me siento muy orgulloso de estar en Canza Felipe llevando a cabo lo que es esta inauguración de este proyecto tan ambicioso como lo es el proyecto de agua potable, donde este cantón es un cantón de lo más grande de lo que hay en el municipio de Pasaquina, pero no contaba con el vital servicio como lo es el agua potable. Y hoy, gracias a Dios, van a haber más de 450 casas beneficiadas con este proyecto. Ojalá Dios quiera que esta gente sepa aprovechar este proyecto. Este proyecto es un proyecto de los mejores que ha quedado diseñado. No tiene uno que andar haciendo este corte para poderle llegar el agua a todas las 450 casas. Les llega de un solo. Entonces, es un proyecto bien diseñado, pues me lleno de alegría. Tenemos un tanque con suficiente captación de agua, de 700 barriles de agua. Y tenemos una buena bomba, un buen pozo, que la bomba lo llena en dos horas, llena ese tanque. Y tenemos un pozo con suficiente capacidad de agua para darle abastecimiento a lo que es San Felipe. Y creo que da suficiente para Piedras Blancas, Chahuiste. Si hubiera necesidad de introducirles agua a todas estas personas, también tienen la capacidad para darles agua hasta estos lugares también, no solo a San Felipe. Tenga muy buenos días, respetables señoras, señores, niños, jóvenes que nos acompañan. Señor Alcalde Municipal y miembros de su Consejo Municipal, estimados amigos que nos acompañan en la Mesa de Honor. Es una alegría para mí, como diputado y representante del Departamento de la Unión, estar acompañando al señor Alcalde y a su Consejo en la inauguración de tan magnos proyectos que viene a mejorar las condiciones de vida de más de 400 viviendas del Cantón San Felipe. Algo trascendental, ya que ha sido parte de su gestión, parte de su trabajo con su Consejo para poder gestionar, porque estos son fondos que han sido gestionados a través de su gestión, de su buen trabajo y desarrollo que ha venido impulsando en la ciudad de Pasaquil. Invertir más de medio millón de dólares en un proyecto y conseguirlo regalado con donantes internacionales no es nada fácil. Hay que hacer un gran trabajo, un gran esfuerzo. Y que hoy vemos a San Felipe, que por el momento vamos a algunos a relegar por el mal estado en las calles, pero cuando estamos abriendo el chorro de agua en la casa, cambia la vida. Cambia la vida y cambia la vida de todos los habitantes. Yo sé que en el camino vamos a ir trabajando a la par del alcalde, y yo sé que él va a reparar las calles y va a seguir dándoles ese mantenimiento que se merece. Por eso ustedes, como ya lo dijo mi antecesor, el maestro de ceremonia, es una gran obra, pero esta gran obra hay que cuidarla. Tiene que haber un comité, tiene que haber una directiva, será la de esto, que se va a encargar de darle ese mantenimiento y que ese vital líquido también se cuide porque es sagrado. Sabemos las condiciones y la escasez de agua que hay a nivel mundial. Y hoy en día... Diputado, vemos una unión con el alcalde. El propósito de esta unión, señor diputado, ¿sus palabras? Bueno, en primer lugar, dale gracias a Dios acompañándole a la inauguración del proyecto de agua potable del Cantón San Felipe, donde se han beneficiado más de 400 hogares con una inversión de más de medio millón de dólares. Hemos estado juntos, ya que sabemos que en las elecciones del 2012, pues Nelson Murillo Roque va a correr por la gran alianza, por la unidad nacional, GANA, y ese es el propósito y por eso estamos trabajando ya visitando las diferentes comunidades del municipio de Pasaquina. Amigos y amigas de diferentes lugares del municipio de Pasaquina, tengan todos ustedes muy buenos días. Es para mí un gran honor estar este día, inaugurando este proyecto, y un proyecto que nació, diría yo, de una broma a una realidad. Me recuerdo cuando anduvimos en campaña, hace más de dos años, estuvimos aquí nosotros en un meeting, y la directiva, que aquí de San Felipe es testigo de lo que yo estoy diciendo esta mañana, donde nosotros, mi persona y la directiva, firmamos un documento. Y de allí nació la broma, firmamos un documento de que de llegar a ganar la alcaldía, este proyecto del agua potable de San Felipe iba a ser una realidad. Y me siento muy contento este día por estar cumpliendo ese sueño que nació de hace muchos años. Muchos no lo creían, algunos decían que eran mentiras, todavía, cuando comenzamos este proyecto, hubieron muchos que dijeron que no lo íbamos a hacer nosotros. Pero les pregunto a aquellos que dudaron, ¿se hizo realidad o no se hizo realidad? Todo depende del esfuerzo que haga cada uno para un municipio, o para determinado cantón o casarillo. ...de la cinta simbólica, un aplauso fuerte, donde me dicen que tu orienta es de ustedes. Esto es de ustedes. Yo solo fui en el intermediario, en el intermediario, para entregar... ...que pongan ese archivo del proyecto de nuevo potable de San Felipe. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Felipe! ¡La huelida! ¡No se puede hacer nada! Y ahí vemos como el agua fluye. ¡Gracias a Dios que nos permitió attendernos con nosotros! ¡Y ese es bueno! ¡Felicidades, el agua! 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 ¡Felicidades, el agua!